Muchas gracias a todos por estar aquí, estoy muy contenta, muy emocionada. Hoy estamos liberando Hasta la Raíz, este disco que es muy especial para mí, de nuevo un disco inédito, un disco que tiene mis canciones, un disco que he venido trabajando desde más o menos hace tres años, que comenzamos a grabar en agosto del año pasado, y pues un disco muy importante, muy importante para mí, para mi carrera, para mi momento. Estoy muy contenta, muy emocionada, muy nerviosa, con mucha expectativa, y pues se siente muy bonito ver a tanta gente aquí. Muchas gracias a todos por venir. Lo que me quieran preguntar, aquí estoy, lo que les dé curiosidad y saber, pues aquí estoy. Aprovechense de mí. Natalia, ¿cómo estás? Estarado, buenos días. Alejandro Alcázar, de Ciudad Juárez, Chihuahua, BB Radio. Me llama mucho la atención el arte de tu disco, incluso me recuerdo mucho a Elis Regina, el estilo. ¿Qué tiene que ver con la fotografía del arte de tu disco? Bueno, la fotografía y el arte del disco la hizo un amigo mío, diseñador, que se llama Dorian López. Sí, cuando me corté el cabello mi productor me dijo que yo era Elis Regina, entonces fue así como, ah, perfecto. Venía un poco en shock por haber dejado ir mi cabello, pero cuando me mencionó a Elis Regina todo se fue. Y bueno, el concepto del arte que queríamos tener y que yo quería tener en este disco era un poco volver a la simplicidad más profunda y más posible. Después de haber estado con el proyecto de Agustín Lara, donde toda la estética era muy antigua y donde había mucho cuidado en el vestuario y todo, en este aspecto como más de los 20, 30, en esta ocasión quería un poco darle chance a la gente de ver lo que pasa detrás de la tapa del disco y lo que pasa detrás de lo que normalmente vemos que es mucha producción y así. Entonces yo hablé con Dorian y le dije que quería un disco que no tuviera demasiado vestuario ni maquillaje, sino que más bien usáramos las fotos que yo había tomado con mi teléfono o con mi Polaroid en el estudio, o hacer algo súper simple como es la portada, ¿no? Y entonces, bueno, buscamos ese trabajo para poder coincidir con el mensaje de las canciones, que es muy personal, es muy íntimo. Entonces, bueno, volver un poco como a ese origen.